Ruta dieciséis nos lleva a Machagay, zona productora de muebles, aberturas, artesanías y lo que refiere al trabajo en Algarrobo. Machagay, ciudad de las diagonales. Eso es el motivo que nos lleva a recorrer el camino. Nos recibe con su plaza central, catedral, y el próximo encuentro con Carlitos Zacarías y su banda. Música 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 Que mejor que Carlitos Zacarías para recordar a don Mario del Tránsito Coco Marola en este mismo sábado diecinueve en que recordamos su fallecimiento y desde este día la conmemoración del Día Nacional del Chamamé. Así que feliz día Carlitos y a todos los chamameceros nuestro abrazo y esta posibilidad que la amistad nos permite reunir con vos como figura destacada del arte, con con tu instrumento y con tus muchachos. Bienvenido y feliz día Carlitos. Bueno Celso muchas gracias a vos por dejar o participar en este día tan especial como es el Día del Chamamé y nosotros sumando todos los días un poquito el esfuerzo para hacer lo mejor posible esta música. La gira por esta parte del país nos permite encontrar a todos los muchachos reunidos en una charla y un día muy particular porque el chamamé cala muy profundo en tu vida. Sí, bueno, gracias a esta música he tenido la posibilidad de conocer el país, hacer grandes amistades y un agradecido a todos mis compañeros por permitirme seguir manteniendo esta esperanza de seguir con el chamamé por muchos años. Hay una historia, una trayectoria sin pausa. ¿Desde qué tiempo te acordás que estás metido en el arte, en la música? Bueno, profesionalmente se puede decir vivo agradeciendo al señor Cacho Grismado porque tuvo la grandeza de a los 12 años llevarme a integrar su grupo, enseñarme y después, bueno, la separación del dúo César Solís llevó que nosotros junto a Cacho podamos pertenecer al poderoso Hermes Solís por muchos años. Por muchos años y después se fueron suscitando muchos, muchos caminos también y la posibilidad de estar vos como director. Sí, bueno, yo creo que lo de director es una consecuencia. Yo siempre trabajé, respeté otra música donde estuve y agradezco a todos mis compañeros y la etapa de Hermes Solís como la de Javier Solís, Cáceres Zacarías y hoy, bueno, con mi nombre, pero creo que uno puede mantener hacia los compañeros que tengo. Esto tiene la vigencia, la continuidad, es el público, es lo que emana el arte misma, el contacto, que uno permite de que se vayan terminando por ahí determinadas, determinados tiempos y etapas, pero que consecuentemente por el público siga vigente. Bueno, lo del público no tiene, no tenemos forma de agradecerle, yo en especial que hace más de 25 años que recorro con lo poco que se hace con el bandoneón y ellos apoyaron, estuve y soy eternamente agradecido tanto al público y a los difusores Chava Mesero. ¿Algún recuerdo que tenga de aquellos comienzos con Cacho, de tus experiencias, con Hermes, de aquello que permanezca siempre en tu corazón y que hoy un día especial de recuerdo por el día del chamamés que quiera compartir? Bueno, son muchos, pero en uno en especial es que tuvimos la posibilidad junto a Hermes de estar en el primer festival de la muerte de estos muchachos que tuvieron en Bellavista, en un festival en Bellavista donde tuve la posibilidad de que don Antonio Níaz acompañe dos temas, cuando yo apenas tocaba el Saino y Hermes fue el causante de darme esa posibilidad de tocar junto a don Antonio Níaz. Así que un recuerdo muy especial porque fue también el que lo acompañó en la última etapa de su vida de Concomarola. Sí, para mí era todo una responsabilidad y te imaginas el respeto que yo tengo sobre ellos. Ahora Carlitos, dentro de lo que tiene que ver con la vida de uno como músico, Cacho te dio la posibilidad a vos, Hermes, compartiste con muchos muchachos, pero siempre te recuerda muy generoso los colegas, los artistas, que vos también a mucha gente nueva le diste la posibilidad de tener el espacio con tu conjunto o de ir alimentando esa ilusión en su carrera artística. Bueno, por ahí la suerte es que ellos quieran compartir conmigo y yo intento darle lo que a mí me enseñaron, el respeto y bueno, lo musical hasta donde puedo y después quedan ellos, mejorar. La parte del público hablábamos como elemental, pero también uno debe tener el acompañamiento de la familia porque por allí son muchos los días de ausencia, esta vida de artista que por ahí es muy soñadora, muy de andar y uno no sabe a veces cómo le va a ir y bueno, debe tener un puntal, un sostén que tiene que ver con la familia. Bueno, yo tuve la suerte a partir de mi madre, mi padre de haberme apoyado y tener una familia que, como decimos, apoya. Yo salgo tranquilo a trabajar y siempre haciendo lo mejor y cuando vuelvo a domicilio estar tranquilo con el apoyo de todo ello, que lo agradezco porque, como decimos, si no, uno no podría por ahí emprender una gira y ser partícipe de tantas fiestas lindas y la familia no apoya. Totalmente, pero alguna vez te habrá tocado volver sin plata. Muchas veces, pero por lo menos contento de haber hecho las cosas bien y creo, yo creo que nuestra música da para poder seguir viviendo del arte y la suerte de tener, ya te digo, chicos jóvenes hoy que me acompañan y a todos mis compañeros también. Es decir, si uno consigue algo en esta vida es gracias al grupo y yo soy creyente de eso. En los escenarios cada vez hay más gente joven que se están involucrando, pero también en la vida, en el desarrollo de toda la familia, hay chicos nuevos que se van prendiendo a nuestro arte. Quiero que le des un mensaje como artista, qué hacer en la vida, cómo desarrollarse, cómo desempeñarse, de uno que ha recorrido y que ha pasado por toda la faceta, desde el llano a los altos y estar vigente siempre. Bueno, es decir, que lo que emprendan hagan con respeto y siempre trate de superarse musicalmente, pero lo esencial es el respeto a la gente y saber dónde estás parado. Es decir, cuando sos integrante, cumplir con las obligaciones de integrante y cuando te toca llevar un grupo, por ahí también ser responsable. Es decir, son dos cosas diferentes, pero a la vez suma. Totalmente. Hoy, ¿quiénes te acompañan musicalmente, Carlito? Bueno, tengo a mi izquierda a Javier Basualdo, que hace cuatro años que me acompaña y bueno, un pibe que hace mucho, al padre lo conozco desde chiquito porque el padre es músico o era músico porque ya no está con nosotros, pero siempre creí en sus condiciones musicales y hoy tengo la suerte que me acompaña y ojalá esté por muchos años más ganando mío. Se sumó en la primera voz Ezequiel Benítez, un chico que hace 20 días se incorporó al grupo y bueno, esperemos, tenemos toda la ficha apostada para que esté muchos años con nosotros y sume musicalmente. Después, Alejandro Romero, un hermano, un ex compañero que quiero saludar, Claudio Romero, que me acompañó muchos años, así que también toda la ficha con Alejandro para que con su voz también recorre al país y bueno, tengo la suerte de encontrar con un apellido legendario en nuestra música como es Antonio Barrio, hijo de uno o sobrino de los hermanos Barrio, que para mí todo un placer porque yo soy fanático de los hermanos Barrio y tener hoy un compañero Barrio y con la clase de persona que es muy contento. Lograste, hablando de los Barrios, lograste crear una línea romántica pero con la marca y el sello de Carlito sacaría. Sí, intentamos. Yo creo que vamos por el buen camino. Ojalá podamos marcar un estilo, es muy difícil, más en el estilo romántico, vos mismo lo decís, los hermanos Barrio ocupan en el romanticismo el primer lugar y hoy tenemos nosotros la suerte de hacer tema romántico y la gente por ahí apreciar ya quizá la nueva generación porque al tener voces joven, da la posibilidad de sonar diferente, pero sí intentemos llegar a ese estilo. Carlito, sería un pecado olvidar a tu querido padre que también lleva en su regazo el bandoneón y el sentimiento, así que lo recordamos también a esa semilla esencial que ha germinado esta gran persona y este gran músico. Y bueno, de mi padre que puedo decir, todo lo mejor, gracias a él y a mi vieja por dejarme ser músico. Bueno Carlito, un momento de emoción, de alegría, compartido en este día muy especial, nuestro día, el día del chamamé. Gracias Celso. Vamos a compartir, no sé que podemos hacer algún cantadito, Carlos, te parece? Vamos a dejar dos canciones para nuestro público chamecero y dejar que los chicos muestren su capacidad y muchas gracias a todos los chameceros. Bueno y esta es la humildad que ha caracterizado siempre a Carlito Zacaría, así que aprovechando que están reunidos los muchachos, disfrutamos de su música en este programa especial del día del chamamé a través de Chaco TV. Chaco TV. No sé el nombre que en verdad tú te mereces Lo busqué y no existe en el diccionario Si quisiera describir lo que pareces Le harían falta letras al abecedario Ni hablar de tus infames actitudes No mereces ni siquiera pronunciar Has perdido la última de tus virtudes Al hacerme así la vida desgraciada Ojalá Y que el sol te olvide unos cuantos días Y te abrace una fría melancolia Que te bese a no dejarte respirar Ojalá Y que encuentres a quien por mí te perdone Y de paso sea también quien te traicione Y te diga el nombre que debes llevar Y ahora que todo ha terminado Te puedo ya contar De aquel amor tan grande que sentí Fue inmenso y nunca me atreví A confesarte en nada Y tuve que partir Por cierto yo quise detenerte A ver lo que pasaba Pues algo imaginaba de este amor Te fuiste sin comentarme nada Y en mí solo quedaba la duda Y fue mi error Quisiera que entendieras por favor Que nunca quise hacerle daño a nadie Yo amaba Yo amaba Sabiendo que nos faltó valor Y hablarnos cara a cara Y sin mentirnos Después que todo terminó De aquel amor callado Que tanto Nos dañó Carlitos Zacarías Y su banda En este día del chamamé Por Chaco TV En un mano a mano Y como estamos en casa de familia Y con público Que se escuche el aplauso Para ellos y para todos los chamaméceros Gracias Gracias